Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a nuestro ser, a nuestra casa, a Parigüeleando con Voz. Ese programa que los espera todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con tanto cariño. Sabemos también que ustedes nos tienen muchísimo, muchísimo cariño porque en la Feria de las Flores nos estuvieron preguntando, nos estuvieron abrazando. Cuando caminaba por ahí, me preguntaban por Andrés y Andrés caminaba sola, preguntaba, solo preguntaban por mí. Entonces, un agradecimiento inmenso porque ya en estos cuatro, casi cuatro años, pues estamos ya muy cerquita de su corazón. Y esa es la idea que tenemos aquí en Telemedellín, que nosotros, las personas que estamos aquí, seamos cercanas a ustedes. Detrás de nosotros hay un equipo de trabajo grandísimo, grandísimo. Y a ellos le debemos entonces que podamos estar a las 4 de la tarde compartiendo, conversando y sobre todo aprendiendo en este espacio. Entonces, un saludo muy, muy especial a esas personas que la semana pasada llegaron, nos abrazaron, nos dieron el pico, nos saludaron. Muchas, muchas gracias por estar pendientes de Pari Vueliando con Voz. Andrés Felipe, los saludo con unas grandes felicitaciones para usted, para todo el equipo de trabajo. Pero quiero contarles a nuestros Pari Vueleros que Andrés fue el encargado de organizar todo lo que tenía que ver aquí en Telemedellín con la Feria de las Flores. Él fue el que dijo, esto va aquí, esto va allá, esto se hace así. A usted, felicitaciones porque encabezó el equipo de la Feria de las Flores aquí en Telemedellín. Muchas gracias Natalia, muy buenas tardes Pari Vueliando con Voz. De verdad, qué rico escuchar esas palabras para todo nuestro equipo de producción, de realizadores, de presentadores de Telemedellín que la sacaron del estadio. Y esto definitivamente es un trabajo en equipo del que nos sentimos absolutamente orgullosos. Gracias y a ustedes también, por supuesto, como televidentes, porque son la razón de ser, no solamente de Pari Vueliando con Voz, sino de nuestro canal. Por eso, esas más de 80 horas de transmisiones que les llevamos hasta sus televisores fueron gracias a la motivación que nos da verles esa felicidad, esa posibilidad de transmitirle la emoción de cada uno de los eventos de nuestra ciudad. Natalia, ¿y qué tal si ahora sí seguimos Pari Vueliando con Voz? Qué delicia, qué delicia Pari Vueliando con Voz, Pari Vueliando con Voz y estar aquí en nuestro canal. Y después de esa feria donde comimos chorizo, empanada, morcillas, oblea, arequipe, etcétera, etcétera. Chunchurria. Chunchurria. Qué mejor este programa. No sé si les ha pasado, si han hecho dieta, si quieren de pronto estar bien alimentados, mantenerse en forma, pero hay unos mitos y entonces lo tenemos que hablar con nutriólogas, con personas expertos en el tema. Qué rico también que nos acompañen con su llamada 268-6033, 268-6033 es nuestra línea telefónica. Si usted de pronto tiene alguna duda con su dieta, si está diciendo, eh, pero subo y subo y yo estoy comiendo lo mismo que me estará pasando, pues entonces vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Ángela Ceballos, es nutrióloga, pero es una persona consagrada al tema, porque desde su experiencia ha tenido que pasar por muchos obstáculos en su vida, digámoslo así, más de 40 operaciones, y ella dice, hay que sabernos nutrir, hay que sabernos alimentar para tener una mejor vejez. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Pariveleando con vos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, bueno, acá estoy para ayudarlos a todos. Antes de comenzar con el tema rápidamente, hablemos de tu experiencia y por qué trabajas la nutrición, porque me decías, tengo una experiencia de vida, entonces, ¿qué fue lo que pasó en tu vida y cómo a pesar de tantas cosas agradeces siempre todo lo que viene en el aquí y en el ahora? Bueno, quiero decirles que mi testimonio de vida es algo demasiado gratificante, y siempre doy fe y mucha gratitud a Dios, porque nací con una enfermedad que se llama porfiria intermitente aguda, es una enfermedad rara, y no solamente eso, sino que he vencido dos cánceres, un cáncer muy agresivo, donde lo que pasó en este cáncer fue en mi riñón y mi intestino, y el último fue en el tórax, donde aprendí a convivir con todo esto, y aprendí que a través de la nutrición podíamos tener una muy buena alimentación y una vida más saludable. Lo otro, tengo ambos oídos con problemas, cada oído es un órgano que no es mío, y tengo 32 implantes en mi abdomen más, una invalidez que quedó en mi cuello, pero vivo y aprendí a convivir con todo esto y vivo muy feliz. Bueno, creo que es fundamental escuchar este testimonio de vida, porque aquí estamos expresándolo, la nutrición como parte de esa posibilidad de mejorar la calidad de vida, sin importar esas condiciones de salud asociadas a otros temas. Entonces, eso nos va a servir mucho como referente para desarrollar el pari volando con voz que tenemos. Les recordamos la línea telefónica 268-6033, para que nos llamen, y a partir de esta experiencia, pues también podamos aprender un poquito cómo mejorar esos hábitos, pero a partir de una nutrióloga, y esto nos da pie para que los televidentes también, desde esa base, la diferencia, cuál es la diferencia entre un nutriólogo, porque generalmente vamos donde un nutricionista, y realmente el nutriólogo es una persona que se especializa mucho más. Aquí no estamos desvirtuando otras profesiones, pero sí estamos sustentando, porque desde la especialidad de la nutrióloga, nosotros podríamos tener mucho éxito en ese tratamiento para la pérdida de peso. Claro que sí, mira, la nutrióloga es la persona que encargada de todo nuestra parte interna, no solamente esto, también es la parte externa, somos médicos, y lo que hacemos es estudiar durante varios años, yo no solamente estudié esto, sino que he estudiado dermatología, cosmetología, cantidad de cosas, o sea, para mí todo es bienvenido, hasta bioenergética, yurveda. Entonces, primero medicina, esto ya es una base que tenemos un conocimiento diferente al nutricionista, entonces primero medicina, y a partir de eso ya otras especialidades, entre ellas es el nutriólogo. Ya empecé muchísimas especialidades, sí, yoga, reiki, bueno, cantidad de cosas. Ahora estoy, es más, en la parte de fe y espiritualidad, ya terminando como de concluir todo, pero bioenergética en Estados Unidos estudié bastante, muchísimo, porque ahí fue donde más me dio como la parte de nutrición, y bueno, todo esto ahora quiero ayudar a las personas, y a que cuidemos muchísimo nuestros órganos. Para mí fundamental el cuidado de nuestros órganos para tener un buen exterior, y estamos haciendo el contrario, lo que estamos haciendo es el exterior, y luego cuidamos el interior cuando ya estamos después de los 50 años. Entonces, la nutrióloga es la encargada, si yo voy, por ejemplo, a una cita, me dices, Nati, debes comer esto, debes comer lo otro, o qué es lo que haría la nutrióloga en una cita. La nutrióloga lo que hace es que, de acuerdo al historial clínico, y historial médico clínico, donde le envío al paciente ciertos exámenes, le mando al paciente ciertos exámenes, y concluimos qué es lo que está pasando en nuestro interior, y qué es lo que pasa en nuestro exterior. Entonces, yo doy un análisis prácticamente como si fuera, no soy dermatóloga, pero prácticamente como de pies a cabeza, y mejoro a mis pacientes totalmente. Pero danos el secretico, ¿cuáles son esos exámenes que le mandas a hacer a tus pacientes? Bueno, como primero es el hemograma, es primordial, luego enviamos exámenes de creatinina, el NutriGel y el A200, el A200 es un examen nuevo, donde nos dice cuáles son las intolerancias a ciertos medicamentos, a ciertos alimentos, entonces tiene una intolerancia a estos alimentos, y nos damos cuenta de eso. Y el NutriGel es que nos damos cuenta a qué ejercicios no estamos aptos en el momento para realizar, y qué alimentos no hay en estos momentos que no los debemos de realizar. Bueno, aquí ya vamos explorando mucho más, qué rico que nos ayude a entender precisamente, desde su profesión como nutrióloga, es cómo podemos hacer más eficientes a pérdida de peso. Yo quiero utilizar algunos términos que usted ha mencionado, entonces, aquí ya nos mencionó también los exámenes, para establecer ese diagnóstico, y un historial médico y clínico, pero anteriormente había hecho la relación entre la nutrición y los órganos. Para el bienestar de los órganos, ¿uno cómo puede establecer? No, es que estos alimentos son para el bienestar de los órganos que están en el abdomen, otros que están, por ejemplo, si estamos hablando del cerebro, entonces, ¿ustedes qué es lo que establecen como relación entre nutrición y los órganos, y el bienestar de cada uno de ellos? Bueno, hay unos mitos que por eso en mi conferencia se llamaba mitos del sobrepeso, porque estamos diciendo siempre que hay que consumir gran cantidad de agua, pero a veces consumimos muchísimo agua y estamos en un frío, de pronto en una cierta ciudad donde hay bastante frío, no debemos de darle tanto ingesta porque nuestro organismo, nuestro riñón no tiene esa capacidad y ahí es cuando hacemos retención de líquido. Yo en estos días hablaba con alguien y me decía, yo me tomo dos litros al día de agua y yo le dije, ¿y los eliminas? Y me dijo, no. Así que por eso no recomiendo tanta ingesta de líquidos en las personas. Es hacer como un balance durante el día, igual así como hacemos el balance con los alimentos, hay que hacerlos durante el día para tener una buena nutrición y una buena oxigenación. Entonces, ¿cómo podríamos decir que podemos, cuál sería la función de los alimentos para mejorar la salud? Sí, hay ciertos alimentos por decir que mejoran nuestro riñón, que son los frutos rojos, los granberry, raspberry, no sé si acá en Medellín hay arándanos, bueno, sí, todos estos alimentos nos ayudan a tener una muy buena oxigenación en nuestro riñón. Bueno, ya tenemos entonces un contexto sobre lo que vamos a ver en el programa. Ahora sí lo podemos desarrollar precisamente sobre la iniciativa que usted trae. Eso que le preocupa, que nosotros debemos saber sobre cómo hacerlo de manera más eficiente, esos mitos sobre la pérdida de peso. Por ejemplo, cuando estamos en uno de estos procesos, la ansiedad y el manejo de la misma es fundamental. ¿Por qué, cómo podemos mejorar, por ejemplo, esa ansiedad cuando nosotros estamos trabajando o simplemente en la cotidianidad? Sí, a ver, realmente a veces no estamos conformes con lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a una clase de spinning sabiendo de que no nos gusta. No solamente esto, sino que salimos a trotar porque peranito está trotando. Qué pena hablar así. Pero bueno, y no, es realmente salir del contexto y realizar los ejercicios que verdaderamente nos hacen feliz. y buscar siempre si nos gusta caminar o si nos gusta subir, escalar o natación. Esos son como los ejercicios que debemos de realizar. Igual, hay unas personas ahora que estamos viviendo como los empresarios que no nos queda prácticamente tiempo para realizar ejercicio, pero en nuestra oficina o en nuestra empresa podemos realizar, aunque sea sacar 10 o 15 minutos, cada más o menos, cada cuatro horas y hacer un ejercicio como de espiritualidad o de yoga o si no queremos hacer yoga, hacemos ejercicios donde nos mejore como la elasticidad de nuestro cuerpo y nuestra piel. Hablaste de la ansiedad y inmediatamente empezaste a hablar del ejercicio. Sí. Me gustaría que definieras un poquito la ansiedad y lo que entendimos fue que para manejar la ansiedad lo más importante, lo que va en el primer reglón es hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo defines a una persona que está ansiosa? No es solamente hacer ejercicio, simplemente es salirnos de la cotidianidad, o sea, mejorar todo la parte de nosotros, de mejorar como nuestro amor a nosotros mismos. Es importantísimo como darnos ese amor propio y darnos esa felicidad interior para que haya un buen exterior. entonces, ¿cómo nos mejoramos la parte de ansiedad? Al nutrirnos, al darnos oxígeno y al mejorar la parte de salud. Nutrióloga Ángela Ceballos, mire cómo nos brillan los ojitos cuando recibimos las llamadas de los televidentes. Y es que por aquí tenemos una de esas ovejas descarriadas que no nos llama hace días. Ana López, muy buenas tardes Pariveleando con voz desde Robledo. Muchas gracias, por eso salió tan lindo a mi aparta. Qué más, Ana, ¿cómo estás? Sí, después de un accidente casero que estuvo por acá de nuevo, gracias a Dios. ¿Cómo está ahorita? Bueno, quisiera para preguntarle algo, tres preguntas a la doctora. ¿Qué hay de cierto de tomar un vaso de agua antes de cada alimento para las personas que queremos bajar de peso y también la linaza antes de cada alimento? Y también están tocando un punto muy importante acerca de la ansiedad. Debido a una dificultad en mi salud me volví demasiado ansiosa, he aumentado de peso, pero no sé si es la misma ansiedad o es porque me mandaron unas vitaminas que se llaman Vita D ya que tengo insuficiencia de vitamina D. Entonces, no sé si eso también hace parte de que yo me esté engordando sabiendo que yo de por sí he sido una persona totalmente activa donde hacía ejercicios y de un momento a otro en cuestión de un año aumenté casi 25 kilos. Entonces, quisiera que por favor la doctora me orientara. Les deseo una feliz tarde y un abrazo bien fuerte. Y aquí también va otro muy muy fuerte por usted, Ana. No se nos pierda tanto. Parigo, le ando con vos. Bueno, como primero las vitaminas, el error más grande es que dicen que las vitaminas engordan. No, es el ser humano que se engorda porque comemos, tenemos una ingesta más de alimentos calóricos, altos en calorías o tenemos más altos en grasa. Y respecto a lo que ella dice de tomar el agua con linaza, no, no. En realidad el organismo no está tolerado para consumir esta agua de linaza. la linaza sí es muy buena para hacer una muy buena digestión, pero tenemos que tomarlo en otras horas y acompañarlo con otros productos. Ángela, y muy rápidamente porque tenemos que ir a un corte, pero también mencionó el agua sola, un vaso con agua antes de cada alimento. No, realmente la digestión la hacemos después de, el agua se debe tomar después de los alimentos, no antes de los alimentos, el después y varias veces al día, pero no más de ocho vasos, más de seis vasos al día. Todo depende de nuestra actividad física y nuestro historial clínico. Es importante, es demasiado importante. Estamos hablando de los mitos para perder peso. Hay tantos mitos y quisiéramos entonces que ustedes nos llamaran a nuestra línea telefónica 268-6033 y que aclaráramos esas dudas que tenemos sobre cómo rebajar, cómo perder peso. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos de salud. Lo hacemos sobre los mitos sobre la pérdida de peso con la nutrióloga Ángela Ceballos. Para quienes apenas están llegando a la audiencia de Pariweleando con vos, ¿cómo así que nutrióloga? Es una persona que se especialista en todos estos temas de la alimentación, del bienestar de nuestros órganos a partir de la alimentación, pero que son médicos. Eso es muy importante tenerlo ahí presente. Y tenemos una línea telefónica para que la llamen 268-6033. Y resulta que en el segmento anterior tocamos un poquito el tema de la ansiedad como uno de esos factores fundamentales para la pérdida o no. Precisamente según cómo manejamos nuestra ansiedad podremos perder peso o no. Pero nos quedó todavía ahí muy pendiente como un vacío porque cuando lo dijo Natalia le preguntó sobre la ansiedad y usted mencionó sobre algunas cosas que de pronto nos ayudan a esa búsqueda de la felicidad, pero no tuvimos esa definición de lo que es la ansiedad y por qué esos otros factores relacionados por ejemplo con la búsqueda de la felicidad nos pueden ayudar a calmarla. Entonces vamos a explorar un poquito sobre ese tema, pero si quiere con cafecito ¿le parece o no toma café? Agüita. Agüita más bien. Ay, porque a ver cuéntenos a ver si hay un mito ahí. Ahí yo creo que nos van a resolver ese, sí señora. No, 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 para nada, simplemente de que por mi enfermedad de porfiria intermitente aguda no tolero el café, la cafeína me acelera más mi organismo. Entonces no, inclusive voy a hablarles ahí del café, que el café lo que es, debemos de tomarlo es en las mañanas hasta el más o menos dos, tres de la tarde, pero bueno, hay personas que con la actividad física que tienes o el ejercicio que llevan, que es por decir, los médicos, les toca tomar café en la noche, pero este siempre altera el sistema nervioso, la cafeína altera bastante el sistema nervioso. Bueno, voy a hablar acá de lo de la ansiedad. la ansiedad es mucho futuro, mucho, tener bastante pasado, no estar en el ahora, así que le recomiendo a todos estar muy, muy en el ahora y muy en el consciente, hay que estar conscientes y muchos ejercicios de respiración y de oxigenación, buscar siempre la oxigenación, estar muy en el presente, esto nos ayuda bastante a tener mucha tolerancia y no tener tantos deseos de futuro y ni tanto de pasado. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que tantas personas lo dicen, lo dice Deepak Chopra, Luis Hey, miles de personas aquí en Colombia ya lo están diciendo, las personas, los yoguis, dicen hay que sentarse un rato, hay que meditar, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando respiramos, cuando nos sentamos de verdad y pensamos en ese aquí y ahora? Sí, creo que hay que tener siempre una buena oxigenación abdominal y una conexión con el cerebro para tener un exterior concentrado, o sea, tener como una muy buena alimentación de oxígeno, mire, Dios nos regala todo esto tan hermoso, todo este verde que nos acompaña en el día de hoy y nosotros se nos ha olvidado ese verde, creo que es estar más en el presente y en el ahora. Bueno, aquí tenemos muy presente también que hay algo fundamental y es establecer cuál es la alimentación apropiada para cada uno de nosotros, usted ya lo estableció, se necesita un diagnóstico con una serie de exámenes que incluso en el primer segmento usted dijo, no, cuando llegan a mi consulta lo primero es hacerles estos exámenes, pero de pronto habría algunas generalidades para que les demos una orientación a esos televidentes y sepan a qué nos referimos sobre qué tipo de alimentación, depende de qué el tipo de alimentación para cada persona. Bueno, quiero hacer un recorderis ahí con las pacientes ahora de 14 a 19 años, hasta los 25 están sufriendo esta enfermedad, es una enfermedad donde quieren todo el tiempo controlar y mirar las etiquetas de qué es lo que nos estamos consumiendo, los invito a que no lo realicen porque esto nos lleva a cabo unas enfermedades como enfermedades psicológicas o enfermedades de ansiedad y de desespero, ¿cierto? de no saber a dónde estamos llegando. Los invito a una buena alimentación es comer de todo, entonces ahí vienen todos a decirme hasta grasa, sí, claro, hasta grasa porque esto ¿quién lo mueve? ¿pero qué es lo que pasa? Nosotros damos una muy mala alimentación porque estamos consumiendo alimentos altos en calorías, altos en grasas, altos en carbohidratos, harinas y no estamos siendo conscientes de qué es lo que en realidad estamos alimentándonos, entonces yo los invito a ser muy conscientes a comer los alimentos que de verdad nos nos sentir los alimentos a gusto y no sólo eso sino tener una muy buena conciencia de no comernos cinco chicharrones, ocho carbohidratos y vamos siempre a los impulsos, controlar los impulsos, cómo los controlamos, como estábamos diciendo, el manejo de la ansiedad y tener muy buena nutrición en frutas, verduras, pero hay verduras que también son muy altas, entonces ahí les quiero hablar también de los jugos, de los tales jugos verdes, porque estos jugos verdes lo que hacen también es aumentarnos la glucosa y la glucosa en sangre, entonces los invito a conocer bien cuáles son los vegetales altos en glucosa y a conocer como todos estos alimentos, cómo es un buen desayuno, un buen desayuno es una buena proteína, una buena harina, un energético para la energía del día y todo depende de acuerdo a la historia al clínico. Ángela, pero le vamos a pedir un favor porque Natalia ya va a recibir una llamada y es que ahorita nos especifique muy bien eso de las grasas, el desayuno, qué es una buena grasa, qué es una buena proteína para que no lo dejemos ahí como tan amplio. Y lo de las verduras que debemos también medir. Vamos a recibir una llamada a nuestra línea telefónica 268-6033. Gloria Monsalve desde La Estrella, muy buenas tardes Pariveleando con vos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo está? Bien, 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 no extrañándolos. Ay, cierto que nos hacemos mucha falta. Ay, sinceramente, vea, está bien que lo de la Feria de las Flores lo hicieron muy bien, ¿cierto? Sí. Todo como en su momento, pero el programa de verdad hacía falta. Ay, tan divina, muchas, muchas gracias. A nosotros también nos hicieron mucha falta. Adelante, Gloria. Y muchas gracias por la invitada porque esos invitados son un regalo para uno. Sí, señora, tiene toda la razón. Son también un regalo para nosotros. Ahora sí, Gloria, ¿qué mito tenés por ahí que tenés que esclarecer con nuestra nutrióloga del día de hoy? Bueno, ya, doctora, buenas tardes. A mí en el año pasado me dio un infarto en abril y desde entonces a mí me ve un cardiólogo. Cada tres, cuatro meses también me ve el médico de la presión porque yo soy hipertensa. Entonces, tanto el uno como el otro me han recomendado siempre rebajar. Yo peso 80 kilos, tengo 58 años. Oiga, sinceramente, doctora, yo no he podido rebajar. Yo no sé si es que no le estoy haciendo caso al doctor, pero también tengo un problema de gastritis. Entonces, por lo tanto, a mí me da mucha hambre. Entonces, vea, por ejemplo, yo les cuento el desayuno mío de esta mañana. Fue a una arepa cuando creo que me debo comer que me debo comer en media. Le entré una viga jítica de mantequilla, un huevito revuelto y un cafecito con leche, más bien simplón, digamos que con agua panela porque yo hago una olladita grandecita y le echo un cuarto de panela. A mí me dicen que azúcar no, que me dicen que grasa no. Doctora, dígame, cuando uno termina de comer sus comidas, su desayuno, su almuerzo, su comida, sí, que uno debe comerse una fruta, pero es que me da mucha hambre, doctora. Entonces, ¿cuál es el secreto para rebajar? Y muchas gracias. Venga, doña Gloria, antes de que nos cuelgue, una pregunta, y vea, no crea que es por molestarla, pero eso también influye. Por ejemplo, ¿con qué preparó el huevito? Que ese detalle también creo que va a ser importante. ¿Con qué lo preparó? Con una migajitica chiquitica de mantequilla. Entonces, la mantequillita del huevito y la mantequillita del arepa, listo. Y si hace ejercicio. Y una migajitica de sal. Y una migajitica de sal. ¿Y hace ejercicio? Sí, señora. ¿Y camina, hace ejercicio todos los días? Camino muy poco porque a mí me duele mucho el pie izquierdo. Yo no sé si fue después del infarto, doctora, no sé si es una vena. Yo no sé a mí qué me pasa, a veces me duele mucho ese pie. Y a mí el doctor me ha dicho, pida una cita a ver si la mandan con, ¿cómo se llama? Con los doctores que tienen que ver con... Deportólogo. Eso. Deportólogo. los que tienen que ver con los pies. No hay que hacer la cita por falta de plata porque es que desafortunadamente ahora la falta de plata nos engorda. Doña Gloria, un abrazo muy, muy grande. Ya Ángela, nuestra nutrióloga del día de hoy en Pari Boleando con Voz le va a contestar un abrazo muy grande. Bueno, doña Gloria, le recomiendo como principal es que haga el ejercicio indicado para usted que sería ideal caminar y caminar por largas horas. Más o menos una hora diaria y no solamente eso sino que consumir alimentos como fresa, melón, sandía, estos frutos te ayudarían bastante y el desayuno que estás realizando es un desayuno donde debes de consumir el huevo pero en pocas cantidades, no todos los días ya que tienes ya problemas coronarios y también le recomiendo que lo mejor es elegir otros alimentos en el desayuno como cereales, hay ese otro mito de los cereales que también dicen que el cereal engorda, no, hay uno, inclusive en estos momentos hay cereales altos para personas con problemas cardíacos en Estados Unidos inclusive también hay ya en ciertos supermercados cereales solo especializados para personas con problemas de corazón. Bueno, estamos hablando de los mitos sobre la pérdida de peso, estamos hablando con la nutrióloga Ángela Ceballos, estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Seguimos pariweleando con vos, hoy pariweleamos de salud sobre los mitos de la pérdida de peso con la nutrióloga Ángela Ceballos. Recuerden, muy juiciosos Ademar, 268-6033 para que pariweleen con nosotros. Ángela, y antes de recibir una llamada porque no empezamos a establecer cómo hacer una pérdida de peso segura. Bueno, una pérdida de peso segura es primero la ansiedad, controlar la ansiedad, luego después de controlar una ansiedad ser muy conscientes con los alimentos que consumimos, entonces, saber de que necesitamos en la mañana una buena proteína o en el almuerzo también una buena proteína, un solo carbohidrato y estamos acostumbrados acá porque somos paisas a comer frijol, arroz, lentejas, bueno, comemos una cantidad de cosas en el almuerzo y estas harinas no nos convienen prácticamente porque no hay buena digestión y por eso es que empezamos con problemas gastrointestinales. Ángela, quedamos con el compromiso y creo que todavía lo vamos a tener para después de la llamada porque es que eso todavía suena la proteína, el carbohidrato y todo eso. Las grasas que no debemos consumir tanto. Entonces, que ahorita vamos a establecerlo muy, muy detalladamente, ¿le parece? Sí, incluso con cantidades, con porciones, ¿cuántas al desayuno? Muy bien, vamos a recibir esta llamada primero que todo nos vamos para Itagüí con Hilda Pérez. Hilda, muy buenas tardes, Pari, boileando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Encantada de escucharlos. Qué rico y nosotros de escucharla a usted. Adelante, doña Hilda. Para preguntarle a la doctora, pues hay mitos que, por ejemplo, el de la tiroides, yo sugo de hipotiroidismo. Sí, vale. Siempre voy donde la nutricionista debe rebajar cinco kilos. Yo llegué a, yo estoy pesando 62 kilos, tengo 64 años y mido uno con 52. Sí. Pero, la verdad, yo hago ejercicio por la mañana con ustedes, hago madrugando con vos. Los lunes y los miércoles voy a la gimnasia, camino mucho y, pues sí, hay veces me da mucha ansiedad y entonces me como un manisito, me como una naranja, me como un platito de piña, pero la verdad, pues yo creo que el desayuno que me como no es, ni el almuerzo es como para subir tanto de peso, porque yo sí me desayuno, como dice la señora, con una arepita, el poquito de chocolate, yo sí no le echo mantequilla a la arepa, sino que yo le, le echo al huevito el poquito de mantequilla, otras veces con fajada, otra vez con un pedacito de aguacate y el almuerzo mío es, si hago sopa me como solo la sopa con la carne y si no hago sopa me como el arrocín, un poquito de arroz, la carnita y una ensalada, el jugo me lo tomo por ahí a la media hora o a la hora, entonces la verdad, no sé, uno entonces ahí no como carnes frías, un chicharrón me lo como por ahí, pero eso es de muy de vez en cuando, carnes gordas, no como la carne siempre el agua es asadita, entonces no sé, ahí me dirá la doctora cómo puede ser mi alimentación. Sí señora, doña Hilda, muchas gracias por paribellar con nosotros. Bueno, lo que es, es que como tenemos este problema de hipotiroidismo, tenemos que consumir un poco más frutas, pero como le estaba diciendo a ella, más frutas de agua y más después de los 50 años es donde más nos tenemos que cuidar en nuestra alimentación porque esa baja de sodio es la que nos lleva a la muerte, ¿cierto? No solamente la baja de sodio sino que la baja de lácteos, entonces ahora dicen no, es que los lácteos no se deben de consumir, no, una leche de almendras no da los suficientes nutrientes como da una leche normal, no quiero decir una leche, o sea, ya ahora en estos momentos es la leche deslactosada porque los lácteos como tal estos almendras o leche de coco o estas leches no nos favorecen, después de los 50 años hay que obtener un aumento y no le veo que en la mañana esté dándose una muy buena alimentación donde debe de ser fruta, lácteo, proteína y una pequeña harina, te invito a consumir pan integral, arepa integral o arepa normal y pero la arepa normal debe ser arepa de maíz, maíz, así como era anteriormente molida y de buen porcentaje de maíz. Bueno, Ángela, yo creo que ya con esas pautas hay que empezar a desglosar más, pero antes de mencionar las proteínas, los carbohidratos y las porciones que también nos preguntaba ahorita Natalia para que le podamos dejar en claro a doña Hilda, usted dijo frutas de agua, ¿cuáles son las frutas de agua? Sí, las frutas de agua son fresa, melón, sandía, kiwi, estas son frutas que no contienen glucosa, son el bajo índice glicémico, es igual, son las recomendadas para los pacientes con enfermedades de azúcar o de glucosa alta y muy recomendable después de los 50 años, no quiere decir que la glucosa es 100% mala, claro, si tenemos unos ejercicios o una capacidad intelectual que tenemos que desarrollar durante el día, debemos tener un alto consumo de glucosa. Y estas frutas de agua se pueden consumir después de las 2 de la tarde que algunas... Después de las 2 de la tarde podemos hacer este consumo, hay alimentos que no les recomiendo en las noches como zanahoria, el repollo, por favor, es solamente para los marranos. ¿Por qué? Porque el repollo en realidad no... Es un alimento que no tiene buena digestión, tiene de 6 a 8 horas de digestión, entonces no tengo ese consumo de este alimento. Realmente tendríamos que tener muy buena cocción para tener una buena... Para tener tolerancia. Entonces, devolvámonos a la parte de las grasas, usted lo había tocado ahorita, vamos en el almuerzo porque ya dijo cómo hacer un desayuno, la media mañana puede ser un fruto, nos habló de proteína, que la proteína entonces sería carne, pollo, pescado, queso, huevo, queso y huevo. ¿Cuáles quesos entonces? Yo iba a ir para las grasas pero ya dijo queso, ¿cuáles quesos debemos comer si queremos rebajar? Consumir queso deslactosado, queso bajo en grasa, ¿la cuajada? La cuajada, el queso de... Hay unos quesos demasiado buenos acá en nuestra ciudad. A ver, yo le digo uno, ¿el mozarella es un queso con mucha grasa o con poca grasa? Es mucha grasa, bastante grasa, pero igual lo podemos consumir en un buen almuerzo. Como les dije, estamos alimentándonos con lo que de verdad nos gusta, entonces hay que hacerle un balance a todo este día y si consumimos un buen almuerzo con un buen pescado, con queso mozarella y nos sentimos bien, bienvenido. Eso sí, vamos a reducir que ya no vamos a comer las papas fritas con el pescado. Bueno, todavía tenemos que explorar mucho más esas porciones y que nos explique muy bien ese tipo de comidas, pero entonces vamos a priorizar a nuestros televidentes. 268-6033 nos llama desde Manrique Luis Berruecos. Muy buenas tardes para ir peleando con vos, Luis. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le ha ido? No, aquí la doctora es ella. ¿Cómo le ha ido, Luis? Doctora, qué pena. Discúlpeme, doctor Andrés. No, tranquilo. La verdad es que no hay que conocer la gente porque es muy importante. Qué bueno. No, nosotros felices de comunicarnos con usted. Cuéntenos qué quiere saber. yo en este momento estoy en tratamiento. En el momento... Sí, lo escuchamos. Bueno, estoy en un tratamiento y yo estoy tomándome... Después de las comidas me tomo una tacita de agua con limoncito en la noche para dormir. Sí, sí. A mí me mandaron a comer también en libia no todo prácticamente. Me rebajaron lo que fue la arepita. Yo me comía dos diarias y me comía muy buena los revueltos con cebollos y tomates. Tomaba mucha Coca-Cola y en eso ya ahora pues ha cambiado mucho porque ya ha tomado mucha agüita. Camino bastantitos horitas diarias. Me voy diez y aquí en Manrique me voy hasta el año oriental caminando y subo caminando a través del oriental después de que salga a trabajar. Le pregunto ¿esa agua si me está sirviendo o no me está sirviendo? Pues yo me doy cuenta que yo me veo como que los tomaditos más pequeños es para que me explique si lo puedo seguir tomando en la noche después de las comidas ¿sí o no? Es tan amable. Bueno, don Luis antes de que cuelgue qué pena no sé si a ustedes les quedó en claro yo solo escuché que estén en un tratamiento no escuché sobre qué era el tratamiento para que nos diga. Es una nutricionista también. Ah, es un tratamiento para bajar de peso. Es correcto. ¿No es asociado a alguna otra enfermedad? ¿Tiene alguna otra enfermedad que pronto deba saber aquí nuestra nutrióloga? Sí, yo le someto a usted con un control del corazón también. Control del corazón eso es muy importante entonces que lo cuente. Un abrazo para usted muy fuerte, don Luis. Muy formal, doctora. Bueno, le recomiendo que en la noche esa agüita con limón la pasemos en las horas de la mañana en ayunas y más bien en las horas de la noche tomamos un poco de agua con una pizca de jengibre y unos cubitos pequeños de manzana verde y esto nos ayuda muchísimo a tener una muy buena digestión en la noche y en la mañana el agua con limón nos va a mejorar bastante. Doctora Ángela una pregunta perdón que me voy a aprovechar de la situación porque estamos hablando precisamente de algunos mitos y en algunas oportunidades he escuchado sobre el jengibre que no todas las personas sobre todo de pronto con dificultades del corazón no lo pueden consumir entiendo que este paciente tiene alguna de esas dificultades en ese caso ¿qué podría ser? No, en la cantidad es un mito porque en la cantidad que yo le estoy diciendo es una pizca o sea prácticamente es tocar el jengibre y ponerlo en el agua el jengibre no sirve demasiado pero hay algunas personas que ahora somos intolerantes al jengibre y a la chía también porque es otro de los alimentos nuevos que está ahorita y el jengibre hace de pronto a veces distensión abdominal en ciertas personas así que lo que estás hablando es verdad pero lo que es es en la cantidad y como les digo a todos las cantidades de los alimentos son las primordiales o sea ya después miraremos las cantidades que hay que hacer de desayuno almuerzo media mañana tarde y cena usted de pronto quiere rebajar de peso bueno aquí en Pariveleando con vos estamos hablando sobre los mitos para rebajar de peso nuestra línea telefónica es 268-6033 y los esperamos en un momentico porque seguimos Pariveleando con vos estás viendo Pariveleando con vos y llegamos a nuestro último bloque tenganlo presente de Pariveleando con vos hoy Pariveleamos de salud hoy Pariveleamos sobre los mitos de la pérdida de peso con la nutrióloga Ángela Ceballos y les cuento que es el último bloque para que estén muy pendientes entonces de todas estas conclusiones que ya poco a poco vamos a empezar a sacar 268-6033 para que nos llamen tenemos una llamada Natalia si señor una persona que queremos mucho en Pariveleando con vos una de nuestras consentidas doña Luz Marina Gil desde Villahermosa Pariveleando con vos muy buenas tardes Pariveleando con vos Andrés y Andrés Andalia nuestra nutricionista si señora adelante tiene una pregunta hoy para Ángela claro que si yo tengo una pregunta para la nutricionista Ángela mira yo estoy en tratamiento con antibióticos pues tengo esa bacteria Nicoláser entonces doctora yo le hago una pregunta que hago que como para que todo lo que como me produce ese reflujo gástrico tan duro y fuera de eso pues yo me cuido mucho con las grasas pero entonces ya gracias a Dios por ir hablando conmigo se telemedellino la trajo a ustedes para que me ayude a ver que más puedo hacer que de alimentación puedo llevar sobrevivir para ver si de pronto luego combatir esta bacteria bueno muchísimas gracias por la atención prestada y nos cuido mucho a todos muchas gracias a usted también la queremos muchísimo un abrazo adelante bueno mi respuesta es no debemos de consumir alimentos fríos con calientes porque el reflujo más se nos altera cuando tenemos problemas gastrointestinales lo que debemos de hacer es consumir los alimentos templado si va a ser frío 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 con frío o caliente con caliente así que por decir si es un almuerzo el almuerzo si quieres algo caliente un té caliente pero no se puede frío con caliente y los alimentos no deben de ser nada para nada cítricos no debemos consumir alimentos cítricos cuando tenemos este problema ni tampoco alimentos ahumados vea no sabíamos eso para combatir el helicobacter pílor y ella está pues con un tratamiento con antibióticos pero además que no debería consumir bueno en la parte de antibióticos hay que cuidar muchísimo el páncreas porque es el que más se nos afecta cuando estamos tomando antibióticos y el hígado igual así que le recomiendo mucho consumir batidos muchísimo el mango el jugo de mango nos ayuda bastante y antioxidantes alimentos altos ricos en antioxidantes como mora hacer batidos de mora fresa arándano esto es un antioxidante que nos ayuda muchísimo a nuestro estómago damas en el segmento anterior lo prometimos hablar de las porciones de cada una de las comidas en un día cuando queremos perder peso cuáles serían esas porciones para medirlas durante cada una de las comidas claro más o menos las porciones son nuestra palma de la mano es nuestra proteína para la carne por ejemplo para la carne la carne el res el pollo el pescado es nuestra palma de la mano algunos tienen una palma de la mano más grande que la mía entonces la pueden consumir un poco más grande y tres cucharadas de arroz una papa pero no una papa gigante sino una papa normal más o menos es como como todo esto una sopa son dos cucharones de sopa las grasas porque nos quedó la duda también de las grasas qué grasas debemos consumir y cuántas al día porque entonces si podemos consumir muchas grasas muchos estaríamos felices comiendo empanada todo el día y no creo que eso sea bueno las grasas podemos utilizarlas es en el almuerzo en las horas de la cena es como ya muy intolerable para los alimentos con grasa no recomiendo los alimentos con grasa en la noche no puede ser en el almuerzo en la hora del almuerzo y ojalá grasas como aceite de oliva aguacate es primordial podríamos alimentarnos desayuno almuerzo y en cena con aguacate es un excelente alimento o sea el aguacate es una grasa buena pero entonces la grasa como el chicharrón la tajada de maduro el chorizo eso solo en el almuerzo solo en el almuerzo uno no más de uno bueno damas recibimos a otra dama una llamada desde bello también nos ha llamado ya doña rocío anegas que rico escucharla un abrazo para usted para ir bailando con vos muchísimas gracias buenas tardes como están bien como le ha ido pues muy bien a ustedes muy bien que rico escucharla nuevamente aproveche pues aquí a la nutrióloga doña rocío doctora muy buenas tardes buenas tardes mire yo es para a ver una preguntita yo a mi por ejemplo me dijeron que yo pues tengo actriz y rematoidea cierto esto como que requiere de una alimentación a ver usted que me aconseja me hace el favor porque hay veces uno con esto aumenta de peso o rebaja mucho entonces esa no es la idea pues uno está como bien alto de peso o tampoco pues tan bajito de saber usted como para eso que me recomendaría si me hace el favor bueno doña rocío ya le van a responder a cuantos años tiene venga perdónenme la pregunta y más que la haga yo pero necesitamos saber ese dato para que le puedan dar una buena recomendación su edad por favor yo no escucho solamente ella ah no tranquilo 65 6, 5 si yo no escuché listo un abrazo muy fuerte doña rocío muchas gracias muy amable hasta luego pues bueno doña rocío para esa artritis reumatoidea lo que debe de hacer es de que le aconsejo de que en la mañana me consuma muchísimos alimentos de color verde durante el día esto nos ayuda a fortalecer y no solamente eso alimentos más altos en lácteos pero los lácteos que me debes de consumir deben de ser deslactosados y un así como un un batidito que te puede servir muchísimo jugo de durazno mango y piña pero esto en la media mañana solamente consumir este y bajar los consumos de grasa durante el día no consumir grasa y mejorar la parte del desayuno con un huevo pero un huevo cocinado ah muy bien uno de los mitos que he escuchado muchísimo cuando la gente quiere rebajar de peso es dejarlas gaseosas ahorita también nos preguntaban en un corte sobre las sodas las gaseosas se deben evitar incluso las que no tienen azúcar si uno quiere rebajar a ver en realidad las sodas no van conmigo ¿por qué? porque cuando tuve mis problemas gastrointestinales fue donde más sufrí que eran llegar a un lugar y encontrarme con estas sodas tan ricas que hacen ahora pero mi intestino se hacía una distensión abdominal y no solamente eso sino que mi parte de gastritis y parte gastroenterológica también aumentaban los gases en mi intestino así que no recomiendo esta parte de sodas con problemas gastrointestinales o con problemas de gastritis ya para las otras personas que no tienen estos problemas y bienvenido el consumo de ellos pero no tampoco alto de vez en cuando una sodita una gaseosa con azúcar las negras las blancas las de colores bueno las sodas en sí no las recomiendo pues o sea gaseosas las gaseosas bueno en fin las gaseosas que hay no se recomienda no las recomiendo pero es que igual también si nos gusta ese líquido que más vamos a hacer no lo tomamos una vez y ya una vez por allá bueno nutrióloga Ángela Ceballos se nos va a acabar el programa nos van a poner la música tenemos un minutico para que saque las conclusiones esas recomendaciones con las que se deben quedar los televidentes de Pari volando con vos bueno el mensaje que más les quiero dar hoy es el mensaje donde estemos estamos muy pendientes ahora de la parte exterior pero no nos estamos cuidando nuestra parte interior y creo que es primordial para tener una muy buena vejez ya que después de los 40 años el déficit de sodio el déficit de glucosa vamos perdiendo y los dolores se van agudizando más y es porque no tenemos una muy buena alimentación más o menos alrededor de los 10 a los 60 años si tuviéramos una buena alimentación nosotros lograríamos vivir más el gobernador dijo hace poco las personas pueden vivir más de 200 años y los invito a los que quieran vivir y estén muy animados a vivir que cuidemos nuestros órganos para poder tener una muy buena salud y muy buena vida y podamos salir adelante nutrióloga Ángela Ceballos muchas gracias por parigüelear con nosotros yo creo que a todos nos queda la tarea entonces de comer balanceado comer muchas frutas y verduras pero siempre hacer un poquito de ejercicio diario si señora y también nos queda otra tarea ver todas las tardes parigüeleando con vos miren este lujo de invitados que rico aprender con ustedes aprendemos juntos nos tomamos un tinto y parigüeleamos juntos todas las tardes pero también les hacemos la otra recomendación no solo está este programa también ay Natalia usted está levantando la mano cuente a ver que falta rápido rápido quedamos con la programación y hoy a las 9 de la noche tenemos Contrapunto información opinión y análisis de lo que usted debe saber con nuestras próximas contiendas electorales si señora entonces así por hoy nos despedimos y los invitamos a que se queden con la programación de Telemedellín siempre con vos chau